Este video corresponde a la segunda parte de la clase sobre generalidades de vacunas. Una vez visto qué son las vacunas, qué tipos de vacunas tenemos disponibles y cuáles son las vías de administración, es importante preguntarse por qué aplicar las vacunas a la edad que corresponde y no atrasarse en la aplicación de las dosis del esquema. En primer lugar, porque con cada dosis la protección se incrementa progresivamente y se evitan enfermedades graves. Por ejemplo, la protección que se le transmite al recién nacido por parte de su madre empieza a disminuir a partir de los 6 meses en general, por lo tanto es muy importante que a esta edad ya tenga todas las dosis de vacunas correspondientes. ¿Qué ocurre con los esquemas interrumpidos de vacunación? Se recomienda siempre no demorar el cumplimiento de la vacunación. No es necesario reiniciar el esquema en ninguna circunstancia, solo se completa. Para vacunar a una persona sana no se requiere orden médica, se debe completar esquema para la edad según el calendario vigente. Ante un esquema interrumpido, siempre completar esquema. ¿Cuál es la edad recomendada para iniciar la vacunación y los intervalos mínimos entre dosis de una misma vacuna en el caso de tener que completar esquemas? En el caso de las vacunas DPT, triple bacteriana, doble bacteriana, cuádruple bacteriana, doble adultos, hemófilus influenza, IPV, la vacuna cuádruple, quíntuple y séxtuples, la edad de primera dosis son los dos meses. El intervalo mínimo entre la primera y la segunda dosis es de un mes. El intervalo mínimo entre la segunda y la tercera dosis también de un mes. Y el intervalo mínimo entre la tercera y cuarta dosis es de seis meses. En relación a la vacuna triple viral, la edad de primera dosis, la edad mínima si no estamos en tiempo de brote, son los doce meses y el intervalo mínimo entre la primera y la segunda dosis es de un mes. ¿Qué hacer ante un niño que concurre con carnet incompleto de vacunación? ¿Cómo lo completamos? Empecemos por la vacuna BSG. Se le coloca una dosis de vacuna BSG si no la recibió al nacer y es menor de siete años, siempre y cuando no traiga certificación de la misma ni se observe cicatriz. Si no se observa cicatriz pero trae certificación de colocación, por ejemplo, su pediatra certifica que fue colocada, no hace falta colocarla. En relación a la vacuna de hepatitis B, si no la recibió, se inicia esquema. Una primera dosis, al mes una segunda dosis y a los seis meses la tercera dosis. Si recibió alguna de las dosis, solo se completa esquema. Las dosis de IPV y triple bacteriana para completar esquema. De ser mayor de 60 meses no es necesario aplicar una vacuna con el componente antihemófilos y los refuerzos se aplicarán seis meses después. En el niño mayor de seis años siempre se debe colocar triple bacteriana a celular. Si el niño no recibió ninguna dosis de triple viral, debe recibir la primera dosis y la segunda puede administrarse un mes después de la primera. Debe recibir una única dosis de vacuna antihepatitis A, todos los nacidos después de enero de 2004. Está indicada una dosis de vacuna antihemocóxica conjugada si el niño es menor de seis años, aunque no sea un huésped de riesgo, por no haber recibido antes ninguna dosis. Si recibió una dosis previa, no hace falta revacunar. ¿A qué llamamos oportunidades perdidas en vacunación? Definimos oportunidad perdida de vacunación todas aquellas situaciones en las que un niño, un adolescente, una mujer en edad fértil o una embarazada, un adulto o anciano concurren a un establecimiento de salud o son visitados por las brigadas de vacunación en su localidad, puesto de vacunación o con visitas casa a casa, y no se le aplican las vacunas necesarias a pesar de no tener contraindicaciones. Es decir, cualquier visita médica en la que no se revise ni se interrogue sobre el estado inmunológico del paciente puede constituir una oportunidad perdida de vacunación. En relación a las oportunidades perdidas, a veces están dadas por pacientes que cursan enfermedades leves, fiebre de baja magnitud, menos de 38 grados, diarreas leves, vómitos, resfrío o tos, que las contraindican erróneamente, actitud del personal, por ejemplo, la resistencia a abrir un frasco multidosis por un solo niño, no ofrecer el servicio, no solicitar en la visita médica el carnet de vacunas al paciente, la logística y la organización del servicio, por ejemplo, que no hayan vacunas suficientes, que los horarios y días de vacunación dificulten el acceso a la vacunación de la gente, por ejemplo, establecer un único día de vacunación para BCG durante la semana. Y también constituyen oportunidades perdidas de vacunación el uso de falsas contraindicaciones, por ejemplo, reacciones leves a dosis previas de DPT, enfermedades agudas benignas, rinitis, catarro, diarrea leve, tratamiento antibiótico o fase de convalescencia de una enfermedad leve, niño en contacto con embarazadas, niño que ha tenido contacto reciente con una persona con patología infecciosa, la lactancia, historia familiar o individual de alergias inespecíficas, historia de alergia a los antibióticos contenidos en las vacunas, salvo reacciones anafilácticas, historia familiar de convulsiones con DPT, historia familiar de muerte súbita en el contexto de la vacunación DPT, antecedentes individuales de convulsiones febriles, enfermedad neurológica conocida, resuelta y estable o secuelas de enfermedades neurológicas, desnutrición, niño en tratamiento con bajas dosis de corticoide por vía oral o inhalatoria. Todas estas constituyen falsas contraindicaciones que a veces demoran la colocación de las vacunas. En realidad, hay pocas contraindicaciones absolutas de inmunizar a un niño o a un adulto. Están entre ellas o se cuentan entre ellas la reacción anafiláctica a una dosis previa de la vacuna o bien a algún componente de la vacuna, definiendo reacción anafiláctica como una reacción alérgica grave con compromiso de múltiples sistemas orgánicos. En cuanto a las indicaciones en grupos especiales, la evaluación se realiza en forma individual y por el médico tratante. En niños prematuros, se vacunarán de acuerdo con el calendario vigente, teniendo en cuenta su edad cronológica. En recién nacidos con bajo peso, hay que esperar a que el peso mínimo sea de 2.000 gramos para indicar la vacuna BCG. En pacientes con alteraciones neurológicas diagnosticadas como estables, pueden ser vacunados. En el caso de enfermedades neurológicas evolutivas, están contraindicadas las vacunas que pueden producir cuadros neurológicos como reacciones postvacunales, por ejemplo, componente pertussis y fiebre amarilla. En pacientes con problemas inmunológicos, por ejemplo, personas en tratamiento oncológico, trasplantados, pacientes viviendo con VIH, SIDA y otros tratamientos inmunosupresores, es importante consultar siempre a su médico de cabecera o al infectólogo tratante. Previo a la realización de un esquema inmunosupresor, es ideal aplicar las vacunas del esquema regular y las especiales con la debida anticipación. En relación a la vigilancia de efectos adversos, ¿qué es un ESABI? ESABI significa evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización. Siempre deben ser notificados. ¿Cuáles de ellos? Todos los casos de linfodinitis por BCG, todos los abscesos en el sitio de inyección, todas las muertes que se piensen puedan estar relacionadas con la vacunación o inmunización, todos los casos que requieren hospitalización y que se piense puedan estar relacionados con la inmunización, otros incidentes severos o inusuales que se piense pueden estar relacionados a la vacuna, toda situación durante la inmunización que pueda haber motivado o generado un efecto post-vacunal y error durante la aplicación, tal como utilización de solventes no apropiados, agujas incorrectas, vías de aplicación equivocadas o aplicación de sobredosis. Este es el calendario nacional de vacunación. Desde el mes de julio ya no se coloca más la OPB, solo se coloca la IPB en el lugar de la OPB. Esta diapositiva, solo para mencionar la importancia de mantener al día los carnes de vacunación, una noticia publicada por New York Times en el año 2017, donde menciona el primer caso de tétanos pediátricos en el estado de Oregon, luego de 30 años sin comunicaciones de tétanos humano. Esta es una diapositiva para mostrar los brotes por diferentes enfermedades infectocontagiosas que han surgido en los últimos años en el mundo a partir de la acción de los grupos antivacunas. Y finalmente, la noticia de Infobae, publicada en febrero de 2019, donde se encendía la alerta sanitaria en nuestro país por un caso importado de sarampión en Rosario, de un hombre de 35 años que se contagió en un viaje a Hong Kong con escala en Canadá. Ese fue el primero de los casos de un brote que se declaró como tal en nuestro país después de 30 años sin casos de brote por sarampión en septiembre-octubre de 2019 y que se extendió hasta julio de este año, 2020, que fue declarado finalizado. Todo esto hace que tengamos muy presentes como agentes de salud la importancia de no perder oportunidades de vacunar a nuestros pacientes, que cada consulta sea la oportunidad de revisar el carné de vacunas.